¡Hola! Muy feas Un ex trabajador Trabajador no se quien nos lo mando Pero al final de cuentas entramos La verdad si esta cerrado con puerta de candado Significa que no debes de entrar Y nosotros buscamos la manera de entrar Entramos y nos dimos cuenta de que es un desastre Hay sangre por todos lados Hay gente Hay una persona que no se que sea persona Monstruo No se que le gusta coleccionar cabezas Nos aventaron por este lado Por ese orificio que se ve aqui A ver Desde aqui nos aventaron Caimos Un vato dijo que si uno era apóstol no se que Que era un apóstol no se que enviado Por no se que rollo Casi lo logramos salir de aqui Fuimos a activar una puerta Para poder abrir esta puerta principal E irnos de aqui Asi pero rapido Vamonos Pero alguien apago Y entonces tuvimos que prender la luz Nos bajamos No 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 Fue un caos Asi que Si no quieren que Si donde me entendieron Vean los otros dos capítulos pasados Y se me podran entender Asi que Vamos a continuar La vez pasada Prendimos los interruptores Pero hay que tener cuidado Porque aqui anda un tipo Pero grande Monstruo Asi feo Asi que Hay que tener mucha precaución Ok 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 Vamos a ver si ahora si La podemos desbloquear Hijo de tu madre A ver Quien es ese Hey 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 Tranquilo viejo No 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 Ah ese es el tipo Que les digo No 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 El es el que dijo Que íbamos a la posa No se que Ok ok Quieres verlo Oye que era eso Era un tipo fantasma O que No se alcanzaron Ver si no pueden regresar El video Y ver Como los soldados Si los aventaron De una para otra Eso que significa Que Aparte aqui Como que hay algo paranormal Que raro No 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 Pues al final de cuentas Este tipo El La bestia que nos atrapó Es algo paranormal No manches Tampoco Un humano esta asi Ese lo crearon No se Otra Salimos de Guatemala Para entrar a Guatepeor Sin insultar A los de Guatemala Simplemente es un dicho Que escuché Ok Perfecto Hay que grabar esto Porque me he estado Viendo que Ya ves Aparece ahí abajo En la esquina En el extremo De la esquina Aparece un Como que se graba No se si Necesita A ver Ocultarse Descansa en paz Descansa en paz Descansa en paz Oye que Tranquilo 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 Ok Vamos empezando Y oh Dios mio Ya nos están pasando Asustar A ver Se me hace que Es amargado Van a ser las gritonas Para mi esposa Porque nada Me escucha Grite 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 No Déjame esconder Y me dice Oye que te pasa Estas bien Te duele algo No 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 Es que Si supieran Los audífonos Esta todo lo que da Todo lo que da Estoy al 100% Del audio Así que Vamos a salir No pasa nada Ok 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 Vero que aquí Están todos bien Chisqueados Vamos a irnos de aquí Porque Ok Vamos a ponerle Batería a esto Ya no hay que grabar Hay que ahorrarla Que se hay luz Ay cabrón Eh Tranquilo viejo Tranquilo 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 Quita la mano ahí Vamos a darle un manazo A ver Vamos a ver Que ando con este tipo Eh Comrade Que te pasa Ay juez Oye Que les hacen aquí Oye No No Está tremendo aquí Oye Que onda Que pedo con esos dos What the fuck Están encuerados Ok Que tienen Malditos pervertidos Vámonos No match Le vamos a decir Los pervertidos Los pervertidos No 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 Vámonos de aquí Quiero su lengua Su y su hígado Para ti todo Ok Quiero que esos tipos Malditos Malditos pervertidos Creo que son hermanos Se parecen Ok Vámonos de aquí Hay que bajar por aquí Porque Ok 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 Vamos a alargarnos de aquí No me gusta para nada Entonces me quedan bien Muy feo Soy como el chico nuevo De la escuela Cuando llegas Y entonces te quedan mirando Te quieren hacer bullying Ok A ver Ok Ok Malditos A ver El chico de ruedas Ni me la acerco Ya sé que se me va a aventar La vez pasada Se me aventó Y me dio mucho miedo Ok Aquí no hay nada No 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 veo que haya nada Nada Se me hace que aquí Ahí cabrón Oye 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 Que rollo ¿Qué les hace aquí? No 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 Vamos a ver qué Vámonos de aquí A alargarnos Vámonos 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 A ver Ahí abrió aquí No 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 Vámonos de aquí Pervertidos Malditos Eso Vámonos Porque eso siento Que nos van a andar Presiguiendo Porque ya dijeron Que nos querían atrapar Que comer nuestro hígado Que partimos en pedacitos No 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 Ah ok Necesitamos encontrar Ah ya vi Necesitamos llegar De aquel lado Pero como si Este tipo No no Ni de coño Voy por ahí Ni de coño Voy por ahí Encontrar Debería ver algo Ok ok Listo Ok es para aquí ¿Qué se escucha? Vámonos ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? Vámonos ¡Ay cabrón! ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! ¡No no 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 no! ¡Ah! Pervertidos ¿Qué? ¿Qué le estaba haciendo? Le estaba dando cariñitos Vamos a cerrar la puerta Mejor Le está dando cariñitos Pero no Eso no nos incumbe ¿Qué? Ok No 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 Está tremendo aquí Todos nos quieren dar una paliza Nos quieren violar Nos quieren matar Ahí descubre la palabra Pero es la verdad Así que Hay que andar con cuidadito Porque un Un paso en falso Y Vale Vale Vamos Wilson Así que Vale Vale Despacito 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 No 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 Maldición Pues ahí están los pervertidos No 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 Vamos hacia los pervertidos Amigos Vamos a ver Que nos pasa Vamos a ver Que esos tipos Encuerados Andan ahí Todo Moviendo todo Así que Vamos a esperar Pues ni modo Aventarnos Vamos a ver Si no estamos papos Con los encueradillos Vamos a ver Hay que grabar todo A ver Objetivo Sigue el rastro de sangre Hasta la salida Pues que les digo amigos Seguir el rastro de sangre No es lo más adecuado Si sigue sangre Significa que vas Hacia donde pasó eso Así que Bueno pues ya ni modo Ya estamos aquí Pues está bien Dejame apurarme Porque neta No me gusta estar mucho aquí Siento Pero es que también Por si aquí Ya miren Aquí está una pila Si ven lo que les digo O sea Siempre hay que estar viendo Los 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 pequeños rincones Porque uno no sabe Lo que se puede esperar Pero también hay que apurarse Porque siento que En cualquier momento Alguien me va a perseguir Down Dead train Que chisque ahí Vámonos Vámonos No hay que No hay que hacerle nada Ok Tenemos que bajar Aquí A ver Una flecha Pues no me gusta Pero Ni modo Vámonos No pasa nada Aquí somos valientes O no Soy un macho alfa Pecho peludo Así que A mi no me asusta nada Cierra puertas Para detener Tus perseguidores Eso ya lo sé Es lógico Así lo hacían Recién en B4 Bueno Vamos por acá Salida Bueno Vamos primero Para allá A ver Mejor para acá Mejor para allá Mejor para acá A ver A ver A ver Que dijo Que hizo No eran experimentos Eran rituales Ok Hay que prestarle atención A lo que dicen Estos tipos Porque no todos Están locos Como este Nos acaba de decir Que no eran No eran experimentos Eran rituales Y Lo que acabamos de ver En las cámaras Hace rato Era como un tipo De fantasma Dándole una paliza A unos A unos Soldados A unos policías Así que Que ya va a estar pasando Aquí O sea Que Que Hacen O sea No No entiendo Que Escucha Ok Ya 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 Ok 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 Estaba esperando Que pasemos por aquí Eh Que haré Pasaré O no pasaré Vamos a pasar corriendo Hoy cabrón No 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 le había visto Vamos Listo Corre 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 Hijo de tomar. No, no, no. Vámonos, vámonos. No, no, no. Corre, corre. Ok, ya lo logramos. Ni sabía si era por aquí, pero mire verde. Y no había salida, así que... Oye, nos está yendo bien, nos está yendo bien. No sé si el miedo me está dando esa... Esa mentalidad fría para poder lograr mis objetivos. A ver, a ver. ¿Otra vez? Creo que fuimos antes justos. Malditos, malditos, pervertidos. Ah, el placer, sus madres. Vámonos. Malditos pervertidos. No, no, no. ¿Qué demonios? A ver, a ver. No puedo ir por allá, pero tengo que ir por acá. Pero aquí están los pervertidos. A ver, vale, vale que no me haga nada. Porque ahorita no tengo ganas de asustarme. Siento la sensación de que alguien me va a asustar. Aquí siento que alguien me va a asustar. No, 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 no. He jugado muchos juegos de terror para saber que algo va a pasar. Sé que algo va a pasar. Sé que algo va a pasar, pero... Bueno. Sé que algo va a pasar. Sé que algo va a pasar. No pasa nada, no pasa nada. Los pervertidos, ¿dónde están? Creo que ya se fueron. A ver, hay que apurarnos. Hay que apurarnos porque... Esos tipos andan queriendo violar, andan queriendo pegarme, andan queriendo atacarme, andan queriendo... ¡Vámonos! Ok, no hay nada. No hay nada. Ok, ok. Showers. Necesito una llave electrónica. Perfecto. Ok. Ok, 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 ok. Tranquilos, tranquilos. A ver, a ver. Ahí está, le lleva electrónica. ¡Vámonos, de aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Go, 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 go. Métete, métete, métete. No me gusta usar la espalda, siento que alguien me va a llegar. Listo. Ok. Lo hemos logrado, chicos. Amigos. El tío Duque. Oye, ¿por qué están corriendo? ¿Qué demonios? Ese nuevo objetivo, salí de las duchas. ¿Al demonio? Yo me aviento, yo me hubiera aventado. No está tan alto. Vamos a ir. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué hago? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Hijo de su madre! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué quieren que hiciera o qué? Ok. No sé qué es lo que quieren que haga. No sé qué es lo que... O sea, no sé, ya no había lugar. A ver. Sal a través de las duchas. Dice, sal a través de las duchas. O sea. Ok. ¡Ah, ok! Oh, ya, 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 ya. Ya entendí, sí. Sí. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Hemos salido. Ok. A ver, ¿dónde vengo? ¿Por aquí? No, por aquí no. Vamos. No tengo tiempo para nada. Vamos de paseo. Oh, fuck. Está cerrado, está cerrado. Ok, ok. Seguridad. Vamos a cerrar la puerta. Vamos a encontrar. Aquí está un botón. Ok, perfecto. Vámonos. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, aquí está! ¡No, no! ¡Muerde! No, 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 siento. No, no cabe aquí adentro, perdón. ¡Ah, maldito! ¡No, no, no! Ok. ¡Oh, fuck! ¡Qué demonios! Así era el historio, ¿verdad? ¡Oh, rayos, rayos, rayos! Ya vi por qué estaban corriendo. Es que ahorita pasó una escena que estaban todos corriendo así, pero rápido. Ok. Bueno, el periodo que hayamos en blandito. No, 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 no. Está tremendo. No, encuentro objetivo alternativo a las duchas. Se apagó todo. Se apagó todo. Se apagó todo. No, déjame esconderme. Déjame esconderme. No, pues hasta aquí se acabó el video. Hasta aquí lo voy a llegar porque ya fue mucho susto. Ay, me siento así como que hasta tembloroso. Bueno, chicos, muchas gracias por haber acompañado en esta madrugada de terror. Madrugada dramática. Madrugada de gritos. Madrugadas de gritos. Bueno, de gritos para mi esposa. Y pues nada, pues les deseo... Ay, no sé, ni sé qué decir. Me siento... Bueno, muchas gracias por haber acompañado. Denle like si les gustó el video. Compartan con sus videos, el video con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer en el canal. Me pueden encontrar en mis redes sociales. Por favor, visitenlas en Instagram y Facebook. Me podrán encontrar con el nombre de El Tío Duque. Así me encuentran. Así que, pues nada, me despido antes de gritar otra vez como nena. Así que, les deseo éxito hoy, mañana y siempre. Les ha hablado El Tío Duque. Cambio y fuera. Ay, Dios mío. Qué guapo aquí. Me voy a echar una pestañita. Qué guapo aquí. Gracias por ver el video.